Planeta conmigo y choca pareciera un planeta conmigo y así es el gordo tu nombre es Toto ay vas a ser un gran pollo como que no te había en alas Toma, Toma ahora sí ya sacaste boleto maestro mamá ¿a dónde me llevan? hijo no dejes que nada te pase recuerda que serás un gran pollo no, 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 sí, míralo es el primer hijo que pones, ¿verdad querida? siempre se los llevan no hay nada que hacer aceptalo ay, ya puedes el mes pasado el trato que hice yo no, no no, no no, 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 no no, 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 no seguro tiene mucho tiempo sin que la piste ¿cómo es eso querida? creme ¡Suscríbete! 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 Gracias.